Y el Galvano, el primer lugar de la octava versión de nuestro festival es para... ¡Venezuela! Título de la canción, Aquí Estoy, de Angel. Venezuela, entonces, se queda con esta versión de nuestro festival. Una de las canciones más populares, sin duda, una de las que tuvo mejor recepción durante estos dos días de festival y también en lo que se vieron escuchando los días previos a través de Radio Mostazal. Aquí está el ganador. Un millón doscientos mil pesos para Angel, quien es intérprete, autor y compositor de esta canción con un tema, una temática también muy presente en nuestros días que tiene que ver con la inmigración, con los deseos de triunfar, de salir adelante, de hacer patria en otro país. Una preciosa letra, una preciosa canción y una emotiva interpretación, la de Angel, que recibe el saludo cariñoso, afectuoso de sus compañeros. Y se queda con el primer lugar. Y Angel, te invitamos a que escuchemos. ¡Mira quién llegó! ¡Mira! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, fuerte el aplauso para este momento tan emotivo! Recibe el premio más importante, ¿no? ¡El abrazo de su hija! ¡Emocionados los dos con este reconocimiento que le dan sus compañeros, que le da el público, que le dan las autoridades. Y por supuesto, le pedimos que cante nuevamente esta preciosa canción que lleva por nombre Aquí Estoy. Hoy invitamos a Angel a interpretar nuevamente esta hermosa canción con la orquesta del maestro Pancho Aranta. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme. Ya, maestro, denme un segundo. Yo quiero pedirle algo al público para Venezuela. Estamos en video y yo quiero que a la cuenta de tres... Grabemos... ¿Qué pasó con la memoria de este teléfono? Ah, ok, ya lo tenemos. A la cuenta de tres, gritemos fuerte, pa' que te enamores. ¿Lo pueden hacer conmigo? Ok. A la cuenta de tres, pa' que te enamores. Dice... ¡Uno, dos, tres! ¡Pa' que te enamores! Muchísimas gracias. Aquí estoy. Muchas gracias por el cariño. Y esto dice así. Me tocó salir de mi propia tierra Y no sé si ya voy a regresar Llegué sin dinero Dejé atrás mis sueños Y conmigo un bolso a medio llenar Para los demás soy cualquier migrante Y nadie conoce mi realidad Soy un extranjero Y no porque quiero Pero ese es el precio que hay que pagar Luego de algunos años Luego de algunos años hay un hogar Y encontraré el amor Y no cesa la nostalgia Pero el futuro se ve mejor Y aquí estoy Haciendo paz fuera de mi patria Aquí estoy Mirando crecer a mis hijos Mi razón entendí Mi razón entendí El mejor lugar para vivir Es en donde está tu corazón Y mi corazón está aquí con usted Muchas gracias La distancia duele cuando se quiere Llegas a dudar de tu identidad Extrañar a mis papás Recordar a los demás Y celebrar fiestas desde el escala O desde el whatsapp No todo es de cuento de hadas Hay algunas cosas que soportar Que te digan ilegal Que te traten como tal Sin pensar que Dios juzga por igual No falta quien te diga Por qué no vuelves a tu país Pero ese es mi lugar Digo sin dudar yo me quedo aquí Y aquí estoy Haciendo paz fuera de mi patria Aquí estoy Mirando crecer a mis hijos Mi razón entendí No hay mejor lugar para vivir Aquí estoy Haciendo paz fuera de mi patria Aquí estoy Mirando crecer a mis hijos Mi razón entendí No hay mejor lugar para vivir Es en donde está tu corazón Para toda mi gente Que está sufriendo en Venezuela Pronto tendremos libertad Nuevamente Me tocó salir de mi propia tierra Y no sé si ya Voy a regresar Muchas gracias Mostazal Se les quiere Preciosa la canción De Engel Aquí estoy Linda canción Bonito momento Que nos regalaste Engel Muchísimas gracias Y eres el gran ganador Llévate por favor Tu recuerdo Las felicitaciones Su cheque Que lo tiene acá De un millón doscientos mil pesos Y el cariño De todos nosotros El año pasado Ya habíamos podido conocer Las características Lo puedo depositar así Para el autobanco Crúselo así Muchísimas gracias Engel El aplauso nuevamente Para Engel Ganador de esta Octava versión De nuestro festival internacional De la canción Acá en San Francisco De Mostazal